¡Campión de Ecuador! ¡Campión de Ayuno, yo no! ¡Campión de Ibarra del Quinto! ¡Campión de Ayuno, yo no! ¡Campión de Ayuno, yo no! ¡Es impresionante para ganar el mejor estadio del mundo aquí! ¡El campeón de Ecuador! ¡El campeón de Alemania! ¡Campión de América! ¡Húbelo 1, campeón de Alemania! ¡Viva el campeón! Estamos deseosos de que llegue la hora del partido rápido para salir a hacer las cosas y ganar. ¡Viva el campeón! Mendes jugando de primera con Franklin Zara, sí. Y el cuarto al final de Zara jugando abajo con Oliza de la Cruz y otra vez. No hay cuatro sin cinco. Cinco a uno el partido. Después la recopa, ahora la sudamericana. Somos lo máximo, esta copa se queda en casa. ¡Vamos, Ecuador! ¡Vamos, liga! Para general. Y está una colisita. Sí, toca irse a la vuelta, regresar, eso está largo. Monstruos de otro mundo se enfrentaban a monstruos del ring. Un recto de derecha se llamó al mentón para que caiga el suelo y no se levante. Póngale la firma, el tira de Castillo. ¡Sale el árbol! 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 Una verdadera fiesta a la salida de la Liga Deportiva de Universitaria a la cancha. Una larga bandera que hace referencia a Ecuador. Con la cabalística bandera que acompañó a Liga en la Libertadores, otra vez el equipo Albo se enfrentaba a un equipo brasileño. Se repetía la final con Fluminense. Un saludo del héroe de Río y un abrazo del maestro y su pupilo, ahora técnico del Fluminense Carioca. Seguramente pensaba cómo doblegar el arco de Domínguez, que se encomendaba a los cielos. Esa es la última parte. Va a arrancar el partido en el Estadio Casablanca. Minas, Pita Silbera. Muchos ni siquiera habían tomado sus asientos cuando de pronto... En menos de un minuto, el sueño se convertía en pesadilla para los hinchas albos, que salieron de su estupor para alentar aún con más fuerza a su equipo. Está ganando Fluminense cuando amanece el partido, uno a cero. Mira Fred, le quiere meter la bomba a Fred. El pase encortada para que llegue Mariano. Llegó Mariano, frenó, coloca el centro al arco. Más que centro fue al arco, dominó Domínguez. Mariano, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y arriba, Bielo, esto es falta. Y tiro libre para Liga, que busca el empate con este balón parado. Se apuró Bielo, esto vale buena. Va Méndez al arco. ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Viva! 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 El equipo llega Méndez, coloca al centro Edison para Calderón, rechaza de cabeza, tirándola afuera Dalton, hay córner para Liga. ¡Qué calidad tiene Méndez! El show de Méndez apenas empezaba, pero primero este susto en el arco de Liga. La Casa Blanca hervía de pasión y el descontrol afectaba a la defensa fluminense. 5 a la distancia, Méndez, no va a sacudir Bieler, ¿no? Va Méndez directo. Méndez, otra vez en la barrera. Se adelantó la barrera. Méndez, ¡bomba! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Liga! ¡Gol! 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 El arquero la quiere manotear para tirarla arriba. La potencia con la que llega ese balón. Son especialistas, aprovechan la altura, la baja resistencia que tiene el aire a la pelota. Méndez convirtió un gol maravilloso. ¡Veremos ser campeones! Damas y caballeros, final de la primera parte del estadio Casablanca, que empezó con una mueca de desagrado a los 40 segundos. Abrió la cuenta Marquiño para el equipo de Fluminense. Y ahora termina el primer tiempo con dos goles de Méndez. Uno mejor que el otro. El segundo, un gol extraordinario del mejor jugador de la cancha. Liga lo dio vuelta y está arriba. Está ganando el primer chico en la final de la Sudamericana. 2 a 1 a Fluminense. La gran diferencia es la experiencia de Liga. Tú ves cómo están plantados en la cancha. Mucho menos miedo, menos nervios. Y yo creo que es la cancha que le han dado las copas internacionales. 2 a 1 el marcador, pero los hinchas pedían más. Y con el respaldo de la muerte blanca, lo mejor estaba por venir. Sin duda partidazo el que se jugó la semana pasada. Bueno, al comienzo de esta semana en Casablanca. Bienvenidos a este nuevo programa de la televisión. Buenas noches. Pero el segundo tiempo, el cargado de goles y emociones, viene en un momento más. Ahora Luz Helena nos tiene unas invitadas muy especiales. La Sur y Norte no dejaban de alentar al álbum y Liga no paraba de buscar el arco carioca. Un remate que iba al ángulo de esa manera. ¡Pieler! Lo tuvo servido y hay tiro de esquina. Pero esta no sería la noche del goleador de la Copa. Aunque su presencia en el área ponía nerviosos a los defensas, no así al árbitro. No hay penal y viene, se entremezcla en un forcejeo con el jugador Dalton. Con Dalton. Con el pasar de los minutos y la altura, la resistencia de los brasileños se fue evaporando. Abriendo las puertas para más ataques de Liga. Se viene Meyser para meterla al área. Allá va a ir la pelota Meyser Riasco para Walter Calderón. Se está cruzando de atrás. Le quita. El balón lo roba Norberto. Norberto al área. ¡Adi, serme, caballo! ¡No! 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 El quimito completaba su hat-trick. Término en inglés que significa anotar tres goles en un solo partido. No se puede mover Fluminense. Se lo apuntábamos. El centro, el cabezazo del goleador de la noche. El tercer gol. Así lo vino a festejar. Con Fosati, su director técnico. La Liga a Piacere juega. ¡No! 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 Sensacional lo de Méndez en este partido. Tres goles y Liga sigue dominando el encuentro. Marca gol. Lo va a servir. Tremenda patada. Tienen que amonestarlo. Y no sé si no echarlo. Y no sé si no echarlo. Amarilla. 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 El que alguna vez fue el jugador más talentoso de liga va recuperando su magia y hace delirar a su gente. La Casa Blanca rindió homenaje al mejor de la cancha en su más exitosa presentación con La Blanca. Pero todavía faltaba uno y tras este córner toda la experiencia de una brillante carrera llegó a las redes. ¡De la Cruz Bomba! Y otra vez liga deportiva universitaria, la tiene Ulises, le va a pegar de derecha, ¡Golante! Creo que está liquidado aunque todavía falta la revancha en el Maracaná. Al ángulo, a ver, quiero contar la previa a este gol. Espíndola iba a ir a cabecear. Fossati le dijo, no, mantengamos cuatro, me dice el Bambino Pons por lo bajo, la van a jugar corta. Y la jugaron corta para Ulises de la Cruz, que mete un gol ecuatoriano. Estos goles se convierten aquí y especialmente en Quito. Quinto gol, esto me parece que está listo. Una final que gana Liga 5 a 1. Hablábamos de un gran equipo, sin duda lo es. Es un magnífico, ganó la Liga. Damas y caballeros, final en Quito. Liga le ganó, goleó a Fluminense 5 a 1. El abrazo de los jugadores, pero especialmente con el Taka Bieler, por todo lo hecho en esta copa. Casi sentenciada la final, cinco goles de Liga contra uno el Fluminense. Habrá que ver qué pasa en Brasil, pero lo de hoy fue histórico en Quito. Un equipo de corazón, de magia, de ilusión y de ferviente pasión. Un equipo de amor, de esperanza y de sueños. Por llegar a lo más alto una vez más y llevarle al país una nueva copa. Señal del éxito que trae la unión entre verdaderos compañeros. Vamos a ir a la pausa. Ya estaremos regresando al corte, como usted ya sabe, con la jugada. Viera para Sonic. Así va con Casale Domínguez. ¡Ganó el trofeo sudamericano! Está tranquilo. Muy bien amigos, aquí estamos regresando con ustedes. Los hinchas, los simpatizantes de Liga recién ahora se van retirando. Todavía el campo tiene ciertos movimientos Creo que está Fossati todavía dando vuelta por allí El presidente haciendo sus entrevistas con los distintos colegas Y nosotros pasamos junto a Ariel Elueni A ver lo más importante de este partido Para que luego, cerrando la transmisión Hasta la medianoche nos estamos quedando aquí con lo que sigue Desde abajo, sobre todo desde el vestuario de la liga Ariel, todo tuyo El resumen de este partido es presentado a ustedes gracias a Nissan Gracias Mariano, Fluminense hizo un gran partido Pero no le alcanzó la ventaja La sacó la liga en Quito en la ida A los 13 minutos, Diguinho libre, solo levanta la cabeza Le va a pegar el rebote muy al aujo que descoloca al arquero Domínguez Fluminense rápidamente sacaba ventajas en el Maracaná Unos minutos después sería expulsado Ulises de la Cruz Jugada clave en el encuentro por el árbitro De flojo desempeño en Paraguayo Amarilla Fredo define muy bien Arqueando el cuerpo, definiendo Cruzado Ante la salida de Domínguez 43 del primer tiempo, Fluminense se ilusionaba Ganaba 2 a 0 en el Maracaná En el segundo tiempo A los 26, este centro de Mariano la cabeza de Goum Todos creían en el milagro que era posible Después se iba a ir expulsado Fred También la liga se iba a quedar con 9 Se defendió el equipo de Fossati Que de esta forma fue campeón el conjunto ecuatoriano La felicidad es del equipo de Quito Mariano Fernando, ustedes Muy bien señores, un abrazo Ariel Gracias, gracias por estar con nosotros en esta final Aquí en Río de Janeiro Con las imágenes de Reasco y compañía Levantando el trofeo de la Nissan Sudamericana Cerramos este momento de transmisión Y ya nos encontramos otra vez con todos ustedes La Copa Nissan Sudamericana Es más fuerte que yo, soy un tipo muy sanguíneo, espontáneo Y bueno, suelta camisa se había grabado un amigo de Ecuador La muní y se la pedí que me la prestara para Si tenía el sueño de dar una vuelta olímpica me la ponía De esa vuelta, a ver por favor Y acá está, la número 7, todo Uruguay que lo está mirando Usted me acaba de regalar este CD Este CD hablé yo de la motivación que tenía Un montón de temas Sí, sí, todos los partidos los ponemos para el bus Y este CD fue el que usamos hoy Y como ganamos, te lo regalo Agradezco mucho Un beso grande a mis señores, mi hijo Que los llevo en el corazón, los amo Gracias, felicitaciones Y ahora, yo le voy a pasar auriculares ¿Usted va a colaborar con el Museo Fossati? El saco, el saco ¿El saco me lo va a regalar algo? ¿Una corbata? ¿Algo? Porque se elaboraron todo Yo creo que el saco ese va... El saco tiene equipo museo ya Sí, me parece que va al museo el saco Pero bueno, creo que yo que sé No sé, quieren, ya le estoy dando la corbata Es de las buenas, por lo que vi El saco tengo un partido más todavía este año Y después va a pasar a estar en la... Mirá, mirá, mirá Ojalá, se la merece, ¿no? Ha trabajado duro por ello El hijo de Rodrigo Paz, otro de los hacedores de todo esto Los hacedores de liga, él y el padre Y bueno, hay un montón de gente que los acompaña a ellos Pero ellos son los verdaderos líderes ¿Se queda Fosati? Esperado que sí La verdad que depende exclusivamente de él Porque la propuesta está hecha Y apelamos al sentimiento más que a la dimensión del recurso económico Pero yo creo que el proyecto puede ser muy ganador si él se queda Felicitaciones, ¿eh? Por lo que han hecho Y bueno, ahora sí, conversen con Fosati, el técnico campeón Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Hola, María, ¿cómo estás? Todo bien, bueno, felicitaciones En un partido tremendo, ¿no? Yo dije, y le contábamos junto a Fernando De tantas finales que tenemos aquí por esta pantalla A mí me parece que esta fue la más espectacular Una de las más espectaculares, seguro Porque estar 5-1 de local Y un 0-3 con un pie en un alargue Y con los dos pies en el sufrimiento Porque así terminó todo Y con dos jugadores menos Ha sido de las mejores finales Pero, ¿qué lado hay que analizar De esta copa de Liga, Jorge? Lo primero que hay que analizar es que se ganó Y los títulos o las finales Alguien dijo una vez que no No están para analizar demasiado Hay que ganarlas Pero creo que hay que ver todo el recorrido, ¿no? Y creo que en el recorrido La Liga ha tenido muchísimo mérito Hoy No estuvimos en nuestro nivel Ya no habíamos arrancado bien Creo que O sea, no sé Tal vez no supimos manejar El tema de ser banca En terreno ajeno, ¿no? De venir con esta ventaja Traté de De inquilcarles Que ese no era el camino Y cuando recién lo estaba consiguiendo De que salieran De que los volantes Tomáramos más la mitad de la cancha Que no recularamos tanto Estábamos jugando a 10 metros del área En forma permanente O sea, le estábamos dando Todos los espacios a Fluminense Para que nos metieran en nuestra área Y así nos vinimos con esa estrategia Pero creo que a los muchachos Los traicionó eso Es decir, bueno La diferencia es muy grande Vamos Tal vez, digo yo No tenemos que No nos tienen que convertir En los primeros minutos Y jugamos Prácticamente solo pensando en eso Y así es muy difícil Y creo que cuando se estaba arreglando Un poco la cosa Sobrevino la expulsión de Ulises Y terminó por complicarnos todo En el segundo tiempo Creo que después del intervalo De hablarles Y de hacerles entender Que Que faltaban 45 minutos Que no habíamos jugado todavía Y que Que teníamos que jugar Porque esto se iba a ganar Defendiendo mejor Y Y teniendo mejor la pelota Creo que mejoramos un poco No es Para tirar cohete Lo que hicimos en el segundo tiempo Pero creo que sí Mejoramos un poco Nos paramos ya un poquito De otra manera Tuvimos una segunda línea Que fue más agresiva Y Y Terminaron Creo yo En ese En ese camino Que era el que El que a mí me parecía Que nos convenía Que Fluminense Que ese nos dividiera la pelota Yo no No sufría Cuando ellos Nos tiraban pelotas largas A nuestro fondo Porque ahí Estoy seguro De la capacidad De mis zagueros Y estoy seguro De la capacidad De mi arquero también Lo que yo no quería Que me entraran Con pelota dominada Y eso me parece Que lo conseguimos Bastante más En el segundo tiempo Que inclusive Tuvimos hasta Para que Neisser Nos diera Otra tranquilidad Con esa pelota Que Que no sé por qué Define apurado Pero bueno Tal vez será Porque Porque Dios quiso Que fuera así Que estuviéramos Sufriendo hasta el final No es de la manera Que a mí me gusta Ganar las cosas Pero Este partido en especial Repito Lo del principio No hay una manera U otra Hay que Sacarlo adelante Jorge Fernando Felicitaciones Jugó un poco Ahí al misterio Con Benedetto Durante todos estos días Y recién el presidente Le dice Tiene La mesa servida Y usted Y usted tiene Tres Acontecimientos Todavía Tiene el acontecimiento Del próximo lunes Después jugar La recopa Contra estudiantes Y un viaje a Japón Son muchos Y son muy tentadores ¿De qué depende Que se quede O se vaya? De analizarlo Profundamente Darme tiempo De Aunque sea ahora Después aflojar esto Y Darme tiempo Más allá ¿Pero depende de lo económico? No, no, no No pasa por lo económico Pasa por Tener El convencimiento De que Uno quiere seguir Porque Al contrario Si lo económico Fuera Digamos Lo que me Subyuga más A esta altura De mi carrera Cuido mucho De saber Si realmente Quiero o no Quiero Porque Porque los jugadores Se merecen el respeto De tener un técnico Que tiene motivación Para seguir Que quiere seguir Y de esa manera Los va a motivar a ellos Y entonces Quiero saber Quiero convencerme A mí mismo De que Yo puedo ser La mejor opción Para Liga Eso en primer lugar Y bueno Que quiero estar Quiero seguir en Liga Eso es lo que me quiero Convencer a mí mismo Analizando Una serie de aspectos Inclusive De temas personales De lejanía de familia De seguridad De algunas cosas Que No es que yo quiera Hacer misterio Simplemente Que no me gusta Hablarlas públicamente Bien Está casi Respondida Me parece En estas No sé si duda Me parece Que está bien convencido De algunas situaciones A propósito Pero para lo que le quede Jorge a la Liga ¿Este equipo se desarma? Al margen de usted ¿Se desarma o no? ¿Corre ese riesgo? ¿Este plantel O queda intacto? Menos Bieler Menos Bieler Puede ser Por lo que escucho ya Los dirigentes Han querido hablar conmigo Del 2010 Y del rearmado Del equipo Y Yo les he dicho Que Si quieren Como Entrenador del 2009 Yo ayudo A dar mi opinión Pero Que no quería hablar Como entrenador del 2010 Por lo que les decía antes Pero a mí me parece Que lo primero Que tiene que hacer La Liga Es precisamente eso ¿No? Asegurarse La continuidad Del plantel Y retocar muy poquito Yo creo que Hay muy poco Para retocar Y si se retoca Poco y bien Me parece que Aún con la ausencia De Claudio Se puede tener Otro gran año Jorge Una inquietud Que me da la Liga ¿No? Yo le preguntaba Durante el partido A Marcelo Por allí La estadística Incluso De la Copa Libertadores ¿Cuántos partidos Gana de visitante Este equipo? Es cierto No pierde Pero cuántos gana Y bueno Por supuesto Está demostrado Lo que es Este equipo De local Es un poco Un conjunto Y un plantel O distintos planteles Pero se ha modificado Poco entre uno y otro Demasiado automático El peso de ustedes Está De su mano De su estrategia De no desacomodor Nada más Hablemosle tal vez Al futuro técnico No hay que tocar Demasiado con este equipo Se sabe cómo Funciona en un lado Y hay que ser Inteligente de visitante Es que Lo que pasa que En este tipo Especialmente Estamos hablando Del tema De la sudamericana La Copa Libertadores De este año Yo creo que La Liga No llegó En buenas condiciones No teníamos Varios jugadores Que hoy están Y otros No estaban En condiciones En buenas condiciones